...en donde dice, calcule el volumen del sólido, el volumen del sólido igual a 4, si tenemos la región delimitada por, región formada por las curvas Y igual a X, Y igual a 8, y X igual a 0. Son tres curvas que me deben de formar una región cerrada. Carly, te quiero ver trabajando. Alrededor del eje Y, ¿sí? Alrededor del eje Y. Esto generalmente se pone así. Alrededor del eje Y. ¿Sí? Ok. Me empiezan a dibujar por favor en sus cuadernos, Y igual a X, ¿tú? ¿Se acuerdan que era como una cascada? ¿Sí? A ver, la moneda de menos 2 a 2, más o menos. Y igual a 8, que vamos a crear una tabula de la ley de las X, y X igual a 0 es uno de los X. ¿No? Entonces empiezan a tabular, por favor, por favor. Dejen chancita, 8 unidades para arriba. 8 unidades para arriba, ¿sí? Sí, no voy a borrar nada. Pero vamos dibujando eso, ¿no? Vamos dibujando eso, ¿sí? Entonces, aquí estaría el 8, el X y el X. ¿Ok? Entonces, cuando la X vale 1, la Y vale 1. Pero cuando la X vale 2, al elevado al cubo, te da 8. Igual de este lado. Menos 1 con 1. Perdón. Menos 1 con menos 1. Y menos 2 con 8. Estaría por acá, ¿no? Entonces la curva viene más o menos. Esa es la curva. Y igual a X cubo. Y igual a 8 es una paralela del eje de las X, pasando por 8. Y X igual a 0 es el eje de las Y. ¿Cuál es la región que se forma? ¿Ahí, muchachos? Nada más en parte de esta, ¿verdad? Esta. Que es la que vamos a sombrear para identificar nuestro sólido. ¿Sí? Entonces eso quedaría algo así. De los pasos que pusimos, ya tenemos identificada la región R, tenemos identificado el eje de giro. Y vamos a dibujar el sólido haciendo espejo con el eje de giro. ¿Sí? Entonces te lo estás imaginando el espejo, estaría así. Aquí más o menos. Algo como este. ¿No? Acuérdate, es una como reflexión. Que nada más te sirve para formar tu sólido. Entonces estaríamos hablando de esta copa, muchachos. Que se forma aquí. ¿Sí? Esta copa que se forma aquí. ¿Quiere claro? ¿Sí? Ahora, este... Me la hicieron una besita, ¿no? Si la otra me dio una copita de 1.1, ¿verdad? Me dio 1.57 centímetros cúbicos. Esta esperaría que quiera un poquito más larga. ¿Verdad? Entonces, dibuje su rebanada típica. A ver, ¿te la estás imaginando? ¿Cómo la dibujo? ¿Así? ¿O así? Así. Así. ¿Vertical o horizontal? Horizontal. ¿Sí? Entonces, esta me gusta que salta con amarillo. Vamos a ponerla con amarillo. La rebanada típica, entonces, debería de ser con regalda, muchachos. Algo como esto. Es tan delgada que se desprecia la curvatura que va siguiendo. ¿Sí? Entonces, esta sería la rebanada típica. Identifique radio y altura. El radio siempre va del eje de fío hasta la verdadera función. O sea, la verdadera altura. ¿Sí? Entonces, ¿el radio sería una X o una Y? X. El radio es una X. Toma la cabeza, por favor. El radio es una X. ¿La altura? Es una Y. Entonces, este marca los límites de integración. Acuérdate de eso. ¿Sí? Entonces, diríamos que el volumen de un cilindro cítrico va a ser igual a... Pi por radio al cuadrado por altura. No podemos tener dos letras diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pi por X al cubo. X al cubo. X al cubo. X al cubo es el valor de Y. Pero R que no vale X. R vale una X. Entonces, ¿cómo le hago para tomar la pura X de aquí? La resta es igual a... X igual a... A raíz cúbica. 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 que yo ando buscando, es igual a la integral que va desde donde a donde? de 0 a 8 ¿por qué nos estás tomando en Y y no en X? porque el diferencial que no marca ¿no cuestion? entonces que varía de 0 a 8 de 0 a 8 y por Y a la 2 tercios por el diferencial ¿terminenla muchachos? a ver cuánto les sale a ver si les sale el camiso aquí ¿sí? 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 ¿queda clara? ¿sí? entonces vamos a poner quedaría pi por 8 a las 5 tercios déjame poner este 3 al principio 3 pi entre 5 ¿sí? ¿verdad? 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 que 60.31 centímetros que 60.31 centímetros ¿se fijan? no es tanto como la pera pero ya es más que la punta de barrio ¿verdad? ya es más que la punta de barrio ¿sí? nos queda un último caso muchachos ya lo hicimos girar en X ya lo hicimos girar en Y y ahora lo vamos a hacer girar de una manera muy preocupante muy preocupante no sé si haya preguntas ¿el Z? ¡el Z! dice el Jerry no, todavía no es hasta acá el culo avanzado el culo musical ¿sí? a ver no sé si tengamos preguntas muchachos no ok entonces vamos a seguir con el otro ¿sí? 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 ¿sí?